...a nueve actividades externas, como foros, presentaciones editoriales, talleres y partidos al personal de la Comisión. Entre todos ellos destaca el evento realizado en la Universidad de Guanajuato con la asistencia de Eugenio Raúl Zaffaroni, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se presentó, en coordinación con el Departamento de Derecho de esta universidad, el libro La Nueva Crítica Criminológica, Criminología en Tiempos de Totalitarismo Financiero, debido a la pluma de los inminentes profesores Raúl Zaffaroni e Ibson Díaz Dos Santos, coeditados por la Comisión Estatal y la Editorial Caos, quienes nos cedieron gratuitamente los derechos para la edición mexicana de esta obra. En estos términos, se puede presentar un compendio de las actividades más sobresalientes realizadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, durante el 2019. Se trata apenas de una pequeña muestra, cuyo sentido amplio e integral se contiene en el documento presentado el día de hoy ante el Poder Legislativo, no sólo en cumplimiento del deber de transparencia que debe caracterizar a la actividad de la institución a mi cargo, sino como un imperativo de congruencia que caracteriza el actuar de la Comisión. Con base en lo expuesto, bien podríamos ver al punto planteado al principio de este mensaje. ¿Cuál es el papel de los derechos humanos en una sociedad como la es nuestra, marcada por lo que Jeremy Cuadro ha llamado el hecho del desacuerdo? Y en consecuencia con ello, ¿cuál debe ser la posición institucional de la Comisión dentro del orden del poder público? Respecto de la primera interrogante, permítanme recordar un breve pasaje bíblico. Se cuenta que durante el siglo I, en los momentos más álgidos de la persecución religiosa del Imperio Romano, cuando los guardias pretorianos quisieron echar mano a Pablo de Tarso, éste se volvió hacia sus captores y se impuso a ellos con una simple expresión, quietos, soy un ciudadano. Las palabras de San Pablo tienen un profundo trasfondo jurídico, pues lo que trataba de dar a entender es que el Estado Romano no podría hacer cualquier cosa cuando uno de sus ciudadanos era objeto del poder punitivo. En la actualidad, esta es la función inexorable que desempeñan los derechos fundamentales dentro del ordenamiento. Atender los lineamientos emitidos por el organismo, no sólo porque un imperativo de legalidad los impele a ello, sino porque el lenguaje de los derechos no admite simulaciones ni dobleces. Es verdad que las recomendaciones del organismo no tienen una eficiencia coactiva, pero ello no implica que la falta de fuerza vinculante las convierta en una fuerza que no quema. Las recomendaciones de la Comisión, las resoluciones de los expedientes de queja y todas las manifestaciones a través de las cuales se verifica la defensa de los derechos llevada a cabo por la institución, suple con la fuerza de la razón la falta de fuerza obligatoria de que sea hablado. No porque la Comisión no pueda sancionar directamente a los funcionarios omisos la acción del organismo letra muerta. Cuando se ha verificado una violación a los derechos que ha sido señalada por el organismo, el balón de su incumplimiento recae en la autoridad incumplidora y no sobre aquella que señala la falta. Ante esta situación, me pregunto, ¿cómo una autoridad que se debe al imperio de la ley y que tiene en la ley su única base de legitimación puede rehusar el cumplimiento de una recomendación que representa la fuerza misma del derecho representado por los derechos fundamentales? ¿Y cómo una autoridad omisa ante la Comisión puede reclamar de aquellos ciudadanos a los que gobierna la observancia del derecho cuando ella es la primera en cumplirlo, justo cuando lo que le señala es la violación a los derechos de la persona? Esta es una contradicción que debe ser respondida por aquellos que hasta hoy permanecen sin hacer lo que les compete para dar cumplimiento a los señalamientos concretos de la Comisión. En este mismo espacio han existido voces que han pretendido traslocar la posición institucional de la propia Comisión para afectar su autonomía y menoscabar sus competencias protectoras. Pero hay que decirlo con contundencia y claridad. Ni un paso atrás debe darse en las conquistas alcanzadas en la lucha por los derechos. En la batalla cotidiana por los derechos no existe espacio para la simulación y las segundas intenciones. Todos los que ostentamos un cargo en la Administración Pública protestamos defender y proteger el orden constitucional. Y no existe otra forma más expedita y oportuna de tutelar el orden constitucional y restituirlo a su cauce cuando ha sido desconocido o violado que a través de la trinta observancia de los derechos fundamentales. Concluyo con una cita. En un libro sobre la breve historia de Aguascalientes, editado ya hace más de 25 años por el Fondo de Cultura Económico, se lee justo en su página final, en nuestro estado se observan mayores niveles educativos, más participación en la vida política, nuevas exigencias a la administración gubernamental y una mayor preocupación por asuntos vitales como la promoción ecológica y el respeto a los derechos humanos. Fin de la cita. Al cabo de más de dos décadas, me queda claro que hemos dado un gran paso en esa senda, pero todavía hoy es preciso alzar aún más la mano para alcanzar nuevos estados en la protección de los derechos que dependen del firmamento, según la vívida imagen sugerida por Ravos. Estén seguros que cada día que resta de mi gestión al frente de la Comisión estará cifrado en ese afán. Finalmente, deseo agradecer la decidida disposición y la comprometida participación de los integrantes del H. Consejo Consultivo en la noble tarea que se nos ha encomendado. Su actuación ha sido determinante en los resultados. Gracias, Marta, Erika, Roqueño, Rodrigo, Martín. También hago patente mi agradecimiento a todo el personal de la Comisión que me acompaña en esta responsabilidad. Lo logrado ha sido por el esfuerzo que en equipo se multiplica para afrontar el reto diario de hacer de los derechos fundamentales una experiencia cotidiana en nuestro Estado. Gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidente. Pueden tomar asiento. Gracias. 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 Gracias.